Música Yo de pelado siempre he tenido pasión por los mecanismos, como funcionan las cosas. Desde pelado estaba aparatando cosas cuando papás no estaban en la cara, yo aparataba lo que podía aparatar. Cuando descubro el libro, lo que me interesa es por la parte mecánica, el libro como funciona. A mi la parte bibliográfica del libro no me interesa casi. Me interesa es la mecánica del libro, el cuerpo del libro, como está estructurado, como funciona. Y en eso me especializo. Se define como restauración cuando, sobre un material, sea antiguo o no, hacemos una intervención para rescatar toda su estructura original y los componentes originales del libro. Los cartones, las guardas, salvo aquellos materiales que estén totalmente destruidos y que vayan en deterioro de la vida del libro en sí. En este momento estaba desprensando un paquete de hojas del libro que estábamos restaurando. Él ayer lo estuvo, lo desarmó, lo limpió y lo metó. Entonces en este momento lo dejamos en prensa y él lo está sacando de prensa para ver qué tan derechas, digámoslo así, están las hojas. Él desarmó el libro completamente. Inicialmente le hace una limpieza del polvo, retirar todo el polvo de cada hoja en seco. Y luego que está limpio, dio un poco humedad, en este caso también con una franela, pero ya húmeda, para que cargue humedad y comience a enderezar. Las hojas blancas que él tiene en este momento intercalando son hojas para que absorban humedad y a la vez para que vayan enderezando el libro. Cuando las olivajas entran a prensa, entran con láminas de papel nuevo para que ellas obliguen a las hojas antiguas a enderezarlas. Después de haber dado una primera humedad, estoy buscando que el libro vuelva a tomar forma. No es cuestión de tirarlo ahí y dejarlo un día, porque el truco es, él da humedad, luego coloca papeles secantes en la mitad. Da presión para que promosis, la humedad pase a los papeles secantes. Pero él tiene que estar revisando, en los primeros pasos va revisando, pueden ser 10 minutos, 15 minutos, retira, vuelve y retira, cambia papeles y vuelve a prensa. Cada que él cambie papeles y vuelve a prensa, puede ir dando más tiempo de prensada. Hasta que al final se espere que tomen prensas, prensas mayores, prensas grandes, tome horas, una noche entera, 12 horas, 15 horas. Pero después de estar seguros que ya retiro el exceso de humedad que provocamos para poder enderezar las fibras. Luego de separación y limpieza comenzaría a reparar las hojas, una por una, a reparar rasgaduras. Donde haya faltantes se colocan piezas de papel para restauración, muselinas. Pues por un lado estamos aportando bastante a la conservación de los materiales, cierto, al acervo cultural. Y así al individuo, todas las personas que son amantes del libro, pues encuentran mucho regocijo y satisfacción cuando podemos repararle los libros que ellos aman y están en estado de deterioro. Sean valiosos para las personas, pues sean definidos como libros valiosos o no. Tenemos una terrible tendencia a esperar que el libro esté en avanzado estado de deterioro para pensar que lo debo arreglar. Cierto, y es una condición que es inata la modernidad. Son como la medicina, ¿no? Que nuestra salud la atendemos cuando está en deterioro. No hacemos prevención, sino que hacemos sanaciones o restauración en este caso.